Profes, nuevamente les voy a recordar, antes de ser llamados debe de haber una persona aquí en el master de sonido colocando la pista para evitar más contratiempos por favor Profes, nuevamente les voy a recordar, antes de ser llamados debe de haber una persona aquí en el master de sonido colocando la pista para evitar más contratiempos por favor Profes, nuevamente les voy a recordar, antes de ser llamados debe de haber una persona aquí en el master de sonido colocando la pista para evitar más contratiempos por favor Profes, nuevamente les voy a recordar, antes de ser llamados debe de haber una persona aquí en el master de sonido colocando la pista para evitar más contratiempos por favor Profes, nuevamente les voy a recordar, antes de ser llamados debe de haber una persona aquí en el master de sonido colocando la pista para evitar más contratiempos por favor Profes, nuevamente les voy a recordar, antes de ser llamados debe de haber una persona aquí en el masterc您, acaba de aprobando la pista para evitar más latino ¡Gracias! ¡Gracias!